... Reportajes de Tele 13 Reportajes de Tele 13 acompañó las arriesgadas operaciones que realizan los pilotos de carabineros en la cordillera de la región de Los Lagos, ya sea para llevar víveres y medicamentos a las familias que viven aisladas como también para rescatar a quienes corren riesgo de vida. Decenas de familias que hacen patria en la frontera con Argentina dependen precisamente de este helicóptero policial. El informe es de Paulina Figueroa y Felipe Varas. Viajan casi siempre en condiciones extremas. Un error les puede costar la vida. En este sector es muy común que haya viento, visibilidad reducida por lluvia o nubos. Si no logran volar, muchos pueden morir. Esto es Puente Aéreo. En la base aérea de Puerto Montt, los integrantes del Puente Aéreo de Carabineros inician una nueva jornada. Las condiciones del clima no son las mejores. Hay rachas de viento que pueden desestabilizar el helicóptero. Ahora vamos a volar hacia ese sector donde están todas las nubes, digamos, corriendo rápido. En ese punto vamos y allá nos están esperando en este instante todas las personas. Están esperando papas, cebollas, colchones, agua, combustible. Es la única forma para que ellos sigan viviendo allá, que este helicóptero llegue a la zona y así poder seguir con su vida. Si no, de otra forma no lo podrían hacer. La aeronave ya está cargada al máximo. En pocos minutos llegaremos a lugares donde muchos perdieron sus vidas, tratando ya sea a caballo, a pie o por mar, sobreponerse al aislamiento. Nuestra primera parada será Paso León, zona rural en la comuna de Cochamó. Vamos a la casa de Doña Luisa en la ribera del lago Vidal. Desde el aire vemos a una mujer. Parece que algo le pasa. Luisa nos comenta que su ánimo no está bien y su salud tampoco. Tiene dolor de cabeza y siente mareos. El paramédico de inmediato activa las alertas. Las molestias no declinan, por el contrario, su cuadro se agrava. Yo creo que el médico, si la ve, la va a ver mañana y la va a mandar a evaluar la botón, porque lo más probable es que la van a buscar en alguna casa. Exactamente. Pero eso lo hace el médico. El médico, claro. Carabineros y el paramédico temen que la situación pueda ser de riesgo y toman la decisión de sacar a Luisa de su hogar. Debe avisarle a su familia. Mirta. Mirta. Hola. 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 Me llevan abajo a Río Pueblo, por lo que Maki te contaba. Así que ahora me voy saliendo y ya me vinieron a buscar unos periodistas para acá. Así que todo bien. Ah, ya. Qué bueno. Oye, este... No se siente bien, pero no quiere preocupar a su hija Mirta. Creció bajo el rigor austral, pero reconoce cuando el cuerpo no le responde. Ya lo importante pasó, que ya me voy a Río Pueblo, ahí me van a ver los médicos, así que todo bien. Muy bien. Así que más no te puedo explicar. Seguro que la trae. No sé cuánto va a durar eso, yo no lo sé. No sé cuánto va a durar eso, yo no lo sé. No sé cuánto va a durar eso, yo no lo sé. Dejamos a Luisa en Puerto Montt. Pocas horas después, se le descubre un aneurisma cerebral y debe ser intervenida de urgencia. El helicóptero de carabineros va a buscar a su hija, que desconoce el delicado estado de su madre. Y dice, mi mamá está mal, y ahora está muy mal, dice. Y la sacaron, y bueno, toda la noche estuvieron en el hospital hasta que logró hacerle un escáner. Y ahí la vi a la doctora como las seis, me parece, ocho y media, subí a pabellón. Luisa logró salir bien de la operación. El puente aéreo permitió salvarle la vida. En otras condiciones, Luisa habría demorado casi un día en llegar a Puerto Montt y probablemente no estaría viva para contarlo. Los pilotos del puente aéreo se han enfrentado a desenlaces más tristes, rescatando cuerpos sin vida de excursionistas. No es primera vez que estos carabineros se enfrentan a una situación delicada como esta. Seguimos hasta otros puntos previamente fijados por el puente aéreo de carabineros. Los pilotos deben tener precaución de no traspasar el límite fronterizo con Argentina. Ahora vamos al Paso del León Alto. Vamos a ir a visitar con otro personal de carabineros que se encuentra aquí en el hotel para poder hacer la entrega de comida y también de colchones, porque es una persona de escasos recursos que no tiene dónde dormir. Y vamos con el personal que ubica toda esta zona para poder llegar al lugar sin ningún tipo de inconveniente. Allí vive un hombre de 76 años, no se relaciona muy seguido con otros seres humanos y a raíz de las últimas nevazones perdió la siembra y no tiene un lugar seco donde dormir, tampoco tiene reservas de comida. Aterrizamos en medio de las montañas, un paisaje que pocas veces se ve. Don Félix es hijo de colonos, nació en este mismo campo, nunca ha dejado su tierra. ¿Cómo llegan acá? Llegamos cuando mi padre era, y ese fue el que descubrió este campo, el viejizo. ¿Tu papá? Sí. ¿Y cómo descubren esto? ¿Cómo llegan acá? Esto lo llegaron a, esto lo descubrió a fuego él. ¿Cómo? A fuego, le largó a fuego y se ardió entero todo este campo, estas jordillas todas. ¿Ya? Así lo limpió, decían él. Ah, lo limpió así, así lo descubrió. Claro, así como eso. ¿Lo quemó? Lo quemó. Qué impresionante. ¿Y aquí qué pesca o no pesca? Sí, aquí hay pesca, pero están chiquitos ahí. El vivir de esta forma tiene sus costos, y uno de ellos es la lucha permanente con los animales salvajes de la zona que atacan su ganado. ¿Acá tiene que luchar también con los pumas? Con los pumas, sí. ¿Qué le comían en el ganado? Sí, los cordialitos los comió todos, de ovejas igual. Mataron como ocho ovejas grandes al país. Carabineros le lleva ropa, comida y colchones. Son las únicas provisiones que tiene para enfrentar el invierno más crudo de los últimos años. La almohada, tiene chaqueta, se cambia la chaqueta, no pase el frío, ¿ya? ¿Qué es lo que les gusta de vivir aquí? Por el campo nomás. Porque uno en la ciudad, allá no puede salir porque se pierde, ¿verdad? Se pierde en la ciudad, yo me perdería aquí. ¿Qué es lo que les gusta de acá, a usted, cuando se levanta? ¿Qué es lo que les gusta de acá, a Montes, a Donenara, cuando tenemos a Casparía, a Leciano? A nosotros nos encanta, a los pies, a los mantequillas, a los mantequillas. Impresiona escuchar la sencillez de un hombre que no le interesa vivir en una ciudad. Le basta con su pequeña casa, una radio a pilas y este entorno para ser feliz. ¿Usted con cuántas personas habla al día? Si nosotros no habíamos venido, ¿con quién habla usted? Aquí yo no hablo casi con nadie, ¿por qué no llega nadie ahora? O sea, la última vez que usted ha ido a una persona fue un carabinero. Sí, pues. Y ahora, ¿no? Cuando vuelva a haber humanos, es un carabinero. Otro carabinero. Los hitos nos guían al límite fronterizo con Argentina. Es que ver el helicóptero es sinónimo de buenas noticias y ningún habitante deja de acercarse a la nave. El resguardo chileno queda más lejos que la ayuda argentina, así que es la gendarmería trasandina la que colabora con los chilenos. Aquí no existe esa absurda enemistad. Porque yo, como no tengo luz ahora tanto tiempo, ya como dos meses. Mire, ve. Así que ellos me recargan mis cuestiones electrónicas y me las entregan y nunca me han cobrado. Sí, porque te queda más lejos ir al redén, pues. Oh, al redén no llevo. No, pues. Porque yo tengo una rodilla que... Sí, pues. No se me sirve para nada. El hijo de Armandina salió rumbo a la ciudad. Tardará dos días a caballo. Así se vive al interior de la décima región. Dice, ayer salió mi hijo, el Agustito, con los siete pilcheros de carga porque... Ah, perfecto. Él ya perdió las esperanzas que... Que venga ayuda. Que iba a venir el helicóptero a pasarle cosas para olvidar. Dejamos a Armandina y seguimos caminando. Estamos a paso de la casa de la señora Eteldina Bamondes. Tiene 104 años de edad y en el patio de su casa, que es patrimonio nacional, tiene una gran particularidad. Esta es la puerta principal de la casa. Acá vive la señora Eteldina. Pero si seguimos avanzando unos 15 pasos, nos encontramos con esto en el patio. Sí. Tiene ella bandera chilena, bandera argentina. Y lo que vemos en esas casas, que es donde está, por ejemplo, su gallina, ya es territorio argentino. O sea, ella tiene que pasar todos los días de país en país. Los huevos son argentinos. Son muy pocas las veces que la señora Eteldina sale a su patio. Su cuerpo ya no se lo permite, pero está feliz de recibirnos. Han pasado meses en que no ve a otra persona que no sea su sobrino Bernabé. Escucha poco, pero está lúcida y recuerda cómo era antes la vida. Dice que nada le falta. Si necesita ayuda, no recurre a Chile. Le queda más cerca tocar la puerta a los gendarmes argentinos. Asegura que a su familia, que llegó cerca del año 1900, nunca les han dado la espalda. ¿Cómo se lleva usted con los argentinos? ¿Son simpáticos con usted los gendarmes? Sea feo, sea bonito, tendrá que estar ahí. ¿Y son simpáticos con usted? ¿Son buenas personas con usted? ¿Son amables? Son buenos con ellos. Nunca he peleado con ellos. Antes había policía por todas estas partes. De aquí mismo salían. Dura realidad en un paisaje que parece haber sido arrebatado a un cuento, donde sus habitantes tienen que escribir su destino diariamente. Luchar día a día parece ser la consigna para no morir incluso por un descuido. Y de no ser por este helicóptero, seguirían en el olvido. Aeronave que atraviesa las nubes para ir en ayuda de chilenos colonos radicados en tierras vírgenes al sur del mundo.